La directora del Servicio Canario de Empleo, Dominica Fernández, ha dado a conocer los datos de empleo en Canarias en rueda de prensa. En el mes de agosto el número de desempleados inscritos en las 35 oficinas de Canarias se ha reducido 1.119 trabajadores respecto al mes de julio, un 0,39% con lo que se sitúa en 288.666 personas. El Servicio Canario de Empleo ha contratado a 89 orientadores sin olvidar que este año los planes de formación cuentan con un 56% menos de presupuesto. Pues vamos a empezar a hablar. El número de demandantes de empleo en Canarias bajó en 1.119 personas en el mes de agosto. En contraste con los datos registrados en España, donde el número de parados aumentó en 38.000. El tercer mes consecutivo que se reduce la cifra de demandantes de empleo en nuestro archipiélago. En junio, julio y agosto se han reducido en 4.562 personas. El número de demandantes de empleo. Es una buena noticia. Si estamos contentos, no. Es muy poco. Porque no podemos olvidar cuáles son las cifras de paro globales en Canarias. Tenemos 288.666 personas desempleadas. Y eso es una de nuestras mayores preocupaciones. Por eso hoy estamos y les decimos, si tenemos menos 1.119 personas, tenemos estas personas trabajando. Pero estamos contentos de ninguna manera. Entonces, yo lo que les quería decir a ustedes es que lo que está haciendo el Servicio Canario de Empleo para poder contribuir. Ustedes saben que a nosotros nos tocan todas las políticas activas de empleo. ¿Qué estamos haciendo para poder paliar para poder conseguir un mayor índice de personas ocupadas? Antes quería recordarles que el paro bajó en agricultura, bajó en servicios. Básicamente, hay un colectivo que es difícil que baja, que son aquellos sin empleo anterior, que son de difícil inserción. También bajó en 113 personas en ese colectivo. Construcción, agricultura y servicios han sido básicamente las áreas donde más ha bajado el paro. Como les decía antes, Canarias ya encadena estos últimos tres meses esta bajada de paro. ¿Por qué ha sido? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias y esta consejera para intentar paliar, para crear formación, para formar mejor, para crear empleo? Hemos sacado una serie de convocatorias, escuelas, talleres, casas de oficio, que ustedes ya tienen noticias de las mismas, que son para menores de 25 años. Hemos sacado ahora mismo los talleres de empleo, que son para mayores de 45 años, siempre en colaboración con los ayuntamientos, que son los que desarrollan esos talleres de empleo, esas escuelas de escuelas, casas de oficio. En eso han ido más de 15 millones de euros. También hemos sacado dos temas importantes y Canarias es la única que ha podido hacerlo. Los planes de empleo con los ayuntamientos. Hemos sacado las convocatorias para mayores de 90.000, que son las Palmas, Telde, Santa Cruz y La Laguna, donde hemos sacado a 400 personas del paro para hacer estos planes de obras y servicios con los ayuntamientos. Y acabamos de sacar, se publica mañana el boletín oficial, la convocatoria para menores de 95.000 habitantes, que son planes de colaboración con los ayuntamientos que intentamos hacer con los mismos. Que personas que de verdad no tienen ningún ingreso, trabajen seis meses y en esos seis meses puedan llevar un sueldo a su casa, a la vez que se entrenan en determinadas actividades que el ayuntamiento ya programa con esos planes. Esa convocatoria es una convocatoria fuerte, es una convocatoria que nos demandan los municipios, que está pasando momentos muy apurados, donde nosotros empleamos 9 millones y medio de euros para esa convocatoria. Hemos sacado también y estamos en ello la famosa formación. Ustedes saben que nosotros tenemos entre nuestras políticas principales para poder reintegrar al mundo laboral, a los desocupados, los planes de formación. Yo les he contado a todos que tenemos un 56% menos de presupuesto. Nuestro presupuesto básicamente depende del gobierno de España. Tenemos un presupuesto que es menos de la mitad. Nuestra preocupación con ese presupuesto que es menos de la mitad es intentar que sea de verdad eficaz. ¿Y cuál es la eficacia de la utilización de ese presupuesto? Es formar, formar a nuestros desempleados, pero formar para poder integrarlo a esta sociedad, al mundo laboral, que es lo que desean todos. Porque yo tengo claro, y me lo dicen muchos porque yo también conecto y hablo con los desempleados. Un puesto de trabajo la da dignidad a una persona. Por eso me duele mucho que muchas veces se dude y con el plan prepara ha pasado, se dude de que las personas de verdad buscan trabajo. 400 euros, estoy segura que muchos de nosotros con nuestros impuestos estamos aportando estos 400 euros también, pero también de nuestros impuestos y sin que no los pregunten, estamos saneando la banca. Entonces no duden de estas personas, de estas personas que ya no tienen ninguna prestación, no duden de que están. Nosotros hacemos un seguimiento, que están en búsqueda de verdad de un trabajo, no podemos hacer que la sociedad les confíe de que estas personas, las más necesitadas, están intentando engañar. No, así no. Bien, como les decía, 20 millones de euros vamos a sacar para formación, donde pensamos que 7500 desempleados, estoy hablando de la formación para desempleados, pasen por estos cursos. Puedan tener un reciclaje, puedan formarse y posteriormente intentar, porque no engaño a nadie, intentar conseguir un puesto de trabajo. ¿El éxito de los cursos de formación es todo lo que desearíamos? Muchas veces no, muchas veces no, porque nosotros del gobierno de Canarias, de la consejería, damos la formación, creamos, generamos los planes de empleo, pero todos ustedes viven en la sociedad en la sociedad en que vivimos, saben que quién crea empleo, quién crea empleo son los empresarios. Por eso, la reforma laboral que el gobierno de España aprobó no ha sido beneficiosa para el empleo, ha reducido el empleo, porque no se puede aprobar una reforma laboral donde solo se habla de recortes. Sí que hay que ajustar los gastos, y lo estamos haciendo en Canarias. Estamos ajustando, estamos recortando gastos. Pero si el gobierno de España no impulsa medidas de activación económica, es muy difícil que consigamos de verdad generar empleo. La pequeña y mediana empresa hay que apoyarla, tiene que tener crédito. Nosotros sacamos subvención de crédito para las mini-empresas, ayudamos a los mini-empresarios, tenemos una línea abierta para ellos, para que puedan empezar a formar esas pequeñas empresas. Los animamos, le hacemos el seguimiento, los orientamos, creemos en la empresa. Pero tiene que ver, nosotros desde Canarias no podemos articular esas medidas de impulso económico, de creación económica, de que lleguen los créditos. Nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo, dando el apoyo a estos desempleados, dando la formación, generando estos planes de empleo. Pero mi petición es que con los recortes se articulen también medidas de impulso económico, porque Canarias, este mes, es verdad, ha descendido en el desempleo. Pero no podemos estar contentos. Mientras tengamos el número de desempleados que tenemos, tenemos que estar preocupados, tenemos que estar coordinándolos y hablando con las mejores palabras al gobierno de la nación, que es la que articula todas las políticas de empleo, que colabore con Canarias. En Canarias somos una zona especial, tenemos unas connotaciones especiales, somos zona ultraperiférica. En Canarias tenemos, tienen que ayudarnos a generar empleo, tenemos que tener un trato diferente. Y eso es lo que estamos pidiendo. Siempre hablando de coordinación, siempre hablando de cooperación, nunca hablando ni de insultos ni de malas palabras. Pero tienen que ayudarnos, porque nosotros tenemos que dar una respuesta a nuestra sociedad. Y esa es la misión que tengo desde el Servicio Canarias de Empleo, la que me han dado el gobierno de Canarias y la consejera. El dinero que tenemos, que ya le he dicho, un 56% menos, emplearlo con eficacia. Y la eficacia es ser riguroso en la formación. Riguroso. Adaptado al medio en que vivimos, la formación tiene que ser, no para formar en los cursillos que se hacían, formación seria. Tenemos que ir a nuevas alternativas de formación también. A nuevos yacimientos, a nuevos campos. Pero eso tenemos que hacerlo coordinadamente con el gobierno de España. Y así lo queremos hacer. Y también en nuestros planes de empleo. Yo espero que esta persona contratada por los ayuntamientos tengan estos seis meses donde llevar dignamente un salario a su casa. Y se puedan reciclar también. Yo espero que las próximas convocatorias, como las que vienen para ocupados, para mejorar su formación, todas las convocatorias que estamos sacando, ayuden a estas personas. Porque entonces estaremos haciendo las cosas bien. Y en eso estamos empeñados. Nosotros hemos tenido presupuesto a partir de julio de este año. Ustedes saben que los presupuestos del Estado se cerraron tarde. El equipo técnico de esta casa ha estado trabajando como es su obligación, porque tienen un trabajo, pero tengo que felicitarlos también para sacar en julio y agosto todos estos programas. Y son difíciles, porque ustedes saben que hay una cosa que se llama intervención, bla, 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 no. Pero los técnicos han estado ahí, han trabajado mañana, tarde y noche. Se lo agradezco. Pero tenemos que hacerlo, porque también tienen un puesto de trabajo. Y aquí estamos todos intentando cambiar las cosas. Pero ¿para quién? Siempre para los mismos. Siempre buscando la formación y la empleabilidad. Tengo que recordarles también, antes de que termine, ustedes me pregunten, que hemos contratado a 89 orientadores, donde van a ayudar mucho más a las personas en el desempleo, orientándolos en su ruta de búsqueda de empleo. Y también les adelanto, y los próximos meses hablaremos de lo mismo, que les vamos a dar un impulso a las oficinas de empleo. A las oficinas de empleo. Va a ser una atención mucho más directa de la que es ahora, que lo es, a todos los desempleados. Tenemos que hacer un subimiento a su ruta de búsqueda de empleo. Tenemos que orientarlos más personalmente aún de lo que lo estamos haciendo. Y las vamos a modernizar. Y estoy completamente segura que ahí va a contar con el apoyo de todos los trabajadores de esta casa. Bueno, sin grandes alegrías, con 1.119 personas menos en el paro, pero con la convicción de que hay que seguir trabajando intensamente. Y que cuento con el apoyo y las directrices, desde luego, de mi consejería, de mi consejera y del gobierno de Canarias. Porque las cosas solo se pueden hacer si se cree en lo que hacen, si se trabaja con rigor y se procura sacar la mayor rentabilidad al dinero que tenemos. De aquí también un llamamiento más al gobierno de España. Necesitamos, necesitamos un día como hoy, además, que den, que generen un impulso económico para que de verdad aquellos que crean empleo puedan empezar por esa senda que son pequeños, medianos, en fin, los empresarios. ¿Alguna pregunta? Hombre, nosotros desearíamos que cada vez tener menos desempleados. No podemos hacer un análisis completo. Lo que va a hacer depende de los recortes. Si hay nuevos recortes, hay más problemas. Si no hay un impulso económico, porque si el gobierno de España no articula una política de impulsar el crecimiento de la economía, de ayudar a que los pequeños y medianos empresarios puedan tener crédito, pues nosotros desde Canarias articulamos las medidas que les dije. Muchos planes de formación, muchos planes de empleo, pero una comunidad sola no marca la senda. Los 7.500 que van a disfrutar de esos cursos, que van a trabajar, que van a formarse, 5.000 y pico van a poder, a través del Instituto de Cualificaciones, tener un certificado que de verdad ellos también tienen los papeles que creemos todos. Todos decimos titulistas y titulistas. No, pero es bueno constatar personas que tienen un oficio, que tienen una profesión, que se reconozca con esos certificados de cualificación. Esa es. Y la tercera pregunta. Es duro hablar de ERE, es muy duro hablar del personal que pueda haber en los ayuntamientos, que hay ayuntamientos que tienen en capítulo 1 personal un 60% de su presupuesto. Es imposible resistirlo. Y hay ayuntamientos que tienen aún más. Entonces, no es optimista hablar de ERE. Hay que intentar que esas personas que van del ayuntamiento, pues, conducirlas a otros puestos de trabajo. Pero sí creo que va a haber en muchos ayuntamientos una reducción de personal laboral. Estudiando el listado de cursos que van a salir próximamente, quiero hacerme a la parte de las academias. ¿Cómo se establecen las prioridades para aconsejar prioridad 1, 2, 3 o 4 a las academias? ¿Cómo se realiza ese campo de estudio para atender cuál es la demanda real de la universidad? O sea, todos los cursos vienen predeterminados por el CEP, Servicio Público de Empleo Estatal, o sea, por Madrid. Aquí lo readaptamos un poco, pues, hablando con los empresarios, hablando con los sindicatos y hablando con expertos en información. De ahí sacamos los cursos. Pero hay una cosa interesante lo que tú estás diciendo. Hay que repensarlo. Aún así, hay que repensarlo. Pero nosotros durante el mes de octubre vamos a repensar, vamos a analizar una vez más nosotros mismos, sin encargar. Tenemos los técnicos suficientes. Vamos a analizar cómo está nuestro mercado laboral y hacer una evaluación, a lo mejor más exhaustiva. Esos cursos todos pasan por auditoría, como ustedes saben, pasan por evaluaciones, pero vamos a hacer a nosotros también una gran reflexión. ¿Son de verdad los que van a generar más empleo en la sociedad? Tenemos que derivar mucho de esta formación hasta otro tipo de formación. Es bueno pararse a pensar. Es bueno reflexionar sobre lo mismo. Tengo primero, y no he tenido tiempo, porque he llegado. Aquella que llega nueva tiene que aprender, pero tiene que gestionar. No da mucho tiempo. Vas haciendo las dos cosas a la vez. Tengo primero que ir oficina por oficina, cosa que no he hecho, porque no hay tiempo material. Primero había que sacar todo esto, porque ustedes saben que después se cierra el presupuesto y nos quedamos sin ejecutarlo. Y en esta área no se puede quedar ni un céntimo sin ejecutar, porque es un área prioritaria. El presupuesto que se manejó en el 2011 fueron casi 290 millones de euros. El presupuesto de este año nos llega a 120 millones de euros. Por eso tenemos que hacer con menos, por lo menos lo mismo, y si podemos, más. Más en beneficio de los de siempre, en beneficio de los desempleados. La idea va a ser siempre más cercanía, ofrecer más al desempleado, ofrecer más cercanía, ofrecer también a los empresarios, decirles que nosotros somos una agencia de selección de personal seria, que tenemos nuestros datos los mejores, que tenemos una serie de técnicos que no solo para orientar a estos desempleados que están buscando, que tienen un interés activo, sino también que las empresas, las grandes, las pequeñas, cuenten con nosotros para darle este personal, que están apuntados en nuestras listas. Tenemos gente que se los selecciona. O sea, son muchas, no solo la cercanía, también la eficacia. Y también que el empleado, cuando vaya a una oficina, no vaya diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer? No, que vaya, que se siente, que tenga un orientador, que le diga, vamos a hacer tu ruta, vamos a hacer, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Mira, por aquí la formación, ¿qué es lo que tú...? Lo estamos haciendo, pero vamos a intensificarlo mucho más y vamos siempre a estimular a que todos ellos se formen, a que la formación continua es necesaria para todos. Tengo las manos, prioridad uno para los cursos en formación de dependencia. Y si se está recortando presupuesto en dicha ley, ¿cómo que se da prioridad uno cuando no se da dinero para que esas personas puedan trabajar en tal...? Vamos a ver, el dinero de la dependencia viene del gobierno de España. ¿Pero no es contradictorio informar a la gente porque cada vez va a haber más dependiente, con o sin dinero para la ley de dependencia, que nosotros lucharemos para que lo haya, porque si renunciamos desde un principio a los pilares básicos del estado de bienestar social, estamos perdidos, que son la atención a lo más desfavorecido, la sanidad y la educación. Entonces hay que pelear por esa ley de dependencia, pero aún así, no te olvides que la población va envejeciendo y tenemos muchos centros abiertos en Canarias donde hay que atender a dependientes y tenemos muchas personas que particularmente también las demandan y residencia, pero yo pelear por la ley de dependencia no renuncio a ella. Es una ley justa, es una ley que atiende a aquellas personas que necesitan la ayuda de los que todavía... Bueno, además yo me estoy encaminando para allá, no sea que la necesite el día de mañana. O sea, es una broma, pero tenemos que luchar por ella. No podemos renunciar nunca, nunca a algo que está necesario en la sociedad. Atender con dignidad a aquellas personas que no se valen por sí solas.